La mujer que más quería un buen día se me fue y me quedé solito con este amor Sentía que moría pero si lo recordé que mi amor es pa' la calle y para el hip hop man No sé qué está pasando hace tiempo la realidad nos están distorsionando Dices que soy culpable solo por defenderme cuando querían atacarme Tenía que matarles pues no pienso dejarme lo mío escupiendo arte Voy tranquilo como escape or spray I'm delimiting the sky Y ahí está tú, love, fuck that shit, pleasant ready in the hood John Frank es de tú, como vibeo del futuro, homie trama sigues tú En mi hood aquí huele a pura cruz, fucking love, ya no caigo en tentación Esa baby me dañó, me dejó con el corazón roto Pero vengo más cabrón y también con mucho flow Pero recuerdo que yo soy un G, love, la shit, chicas ganan a mí Pero me toca jugar, la vida da vuelta si esto es así Si quieren batallar vengan a mí, puros reales radican aquí Y si no fuera de aquí, y si no fuera de aquí Que yo andé en busca del bling bling Aquí traigo tu love, siempre no lo quise na' Ahí te va el flechazo, se va a sentir como un punchline ¿Cuál es tu nombre? No remember Yo enfiestado de enero a diciembre No más me quedé con todo este amor Me dolió, me lo dediqué yo Mi people, my niggas in the bros Hip hop, siempre he sido un bandido de películas de acción Mejoro, ahora nos miran mejor Un poco de bandidos, pero en busca del peso Bien sencillo, así soy yo Tranquilo, me la paso Con todas mis clicas, bien dispuestas pa' la acción No que no, como no Ven hip hop, fabrico, con el gol Pura rima, buena y fresca, la que manejamos Crecidos en la calle, en busca del dinero Si preguntan por el trama, aquí sigo cabrón Vete, vete, vete y nunca vuelva Yo me estaba destruyendo Antes de que vinieras Esto para mí es normal Pura vida criminal Aunque tú te rías, bicha Que lo vamos a lograr Damn